Para mucha gente, el que usted y yo venimos al altar, venimos a adorar, venimos a glorificar, alabamos al Señor, para muchos, ellos, esto es locura, pero para usted y para mí, esto no es locura. Para usted y para mí, esto es poder de Dios, hermanos. ¿Cuántos creen que eso es poder de Dios? Pablo dijo, gloria del manzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que en él cree, el Jesucristo, el Hijo de Dios. Póngase de mí, póngase de mí. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, gloria a Jesús. Verso 3 Hoy yo quiero hablar sobre el tema, el poder de la intercesión. ¿Cuántos creen, hermanos, que hay poder en la intercesión? Hay resultado cuando el hombre, la mujer, empieza a interceder por aquellas personas necesitadas. Hechos, capítulo 12, verso 3, cuando usted ya lo tiene, me confirma con suerte. Amén. Vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le dice. Y viendo que esto había tratado a los judíos, los enseñó a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndolo tomado preso, lo pusieron en la cárcel, entrándolo en cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que los posudiese y se ponía a sacarle al pueblo diciendo de la Pascua, después de la Pascua. Así que Pedro, que estaba acostumbrado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6, cuando el hombre se le había sacado aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro durmiendo? Durmiendo entre dos soldados sujetos, con dos cadenas y los guardias delante de la puerta construyaban la cárcel. Era aquí, que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayero de las manos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios. Esta mañana es una mañana de poder, una mañana de gloria, una mañana donde vamos a ver el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muévete, Padre, sobre la vida de tu pueblo. Señor, destruye toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Padre celestial, llena nuestra vida. Fortalece, oh Señor, aquí con vos, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Oh Señor, bendice a tu palabra, bendice a tu pueblo en esta mañana, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Interceder, hermanos. Interceder, hermanos, no es un trabajo fácil. Interceder, hermanos, es un trabajo muy fuerte. Interceder, donde uno entra en hierro espiritual contra Satanás. Pero lo bueno de todo cristiano es que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayuntamiento. Cuando tomó de interceder, mi hermano, sobre la vida de una persona que estás viviendo en una tierra espiritual. Interceder, hermanos. Interceder. Interceder, hermano, hermano, el significado de la palabra interceder es hablarlo en favor de alguien. Para conseguir un bien o librarlo de un mal en otras palabras. Interceder, hermanos. Interceder, hermanos, es orar a favor de otros. Es lo que están haciendo nuestras hermanas hoy en día. Orar por el pueblo. Orar por los pastores. Orar por aquellos que están perdidos en el vicio. Orar por aquellos que aún, hermano, amado, no han entregado el conocimiento de Dios. Eso es interceder. Eso es intercesión. En este pasaje que hemos leído, hermano, nos habla sobre la intercesión. Orar por los pastores. Pablo, hermano, amado, servidor del Señor. Como también Pedro, hermano, fueron perseguidos injustamente por criticar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo había oído de que Pedro estaba encarcelado, estaba, hermano, siendo custodiado en otras palabras, estaba siendo vigilado por los soldados. La iglesia no quedó de brazos cruzados. La iglesia, hermano, hermana, se había oído levantado por orar, para interceder por la vista de Pedro. Diciendo, diciendo al Señor, Señor, limpia a tu siervo. Señor, saca a tu siervo de la cárcel. Señor, limpia a tu siervo de tu mano. Señor, por favor, saca a tu siervo. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas y quédalo de vos. Hermano, hermana, la oración de la iglesia fue tu hermano. La oración de la iglesia tuvo grandes resultados. La iglesia de él. La oración de la iglesia estaba costudiado en la lloración. por la iglesia aquí no habla solamente aquellos que tenían el don de interceder sino que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por ellos interceder no es solamente para nuestras hermanas interceder no solamente es la mano del pastor interceder no solamente es la mano de los siervos de los ministros sino que es para toda la iglesia intercede intercede por tus hijos intercede por tu hogar intercede por tu matrimonio intercede por aquel hijo del vicio del animalismo intercede por aquel hijo hermano llevarte camino para estar los fríos quizás estén a crecer intercediendo que no no abat que no saca la mano que no saca el Dios Señor por su amor cuándalo por su amor Dios saca los del vicio por favor Dios restáblanos Dios cuantos creen que Dios tiene que poder cuantos creen que Dios tiene que poder Dios Jesús Dios creen filantos por la iglesia hermano voló la iglesia intercedió por la vida de Pedro cuando Dios hermano visitó a Pedro como estaba Pedro durmiendo en la cárcel alguien dice a ti amén 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 que Dios ayudara a ti a ver Pedro levántate Pedro levántate una luz hermano que ha sido estomaniada y las puertas de la cárcel fueron abiertas oh grande es el poder del Señor el alguien que me dijo a ti lo Pedro levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos como estaba Pedro encadenado como hoy Dios hermana hermana necesita hombres mujeres de oración mujeres que interceden Dios necesita a hombres que interceden por aquellas almas que están encadenadas por Satanás más cuánta gente hermano perdidos cuánta gente hermana hermana estando perdidos en el mundo perdidos en la maldad pero cuando hay una iglesia que se levanta en oración aquí las almas son rescatadas aquí las almas son restauradas aquí las almas son amados vienen el conocimiento de Cristo Señor Jesús interceden hermano una vez interceden hermano siempre Efesios maya cumplido Efesios capítulo 6 de 18 o bendito sea el nombre de Jesús Efesios capítulo 6 verso 18 orando en todo día que hacía la iglesia primitiva en aquellos tiempos orando todo el tiempo por Pedro día y noche mucha gente ha dejado de orar cuando no mira respuesta cuando no ve resultados ya no voy a orar ya no hay respuesta pareciera que Dios no te escucha no mi hermano no mi hermana sino que para ver y cantos de Dios necesitamos orar en todo tiempo por la mañana a ellos dirán que la chaleja de Dios por la tarde por la noche todo momento hermano hermana que la chaleja de Dios no 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 aguantá que grandes resultados que Dios te va a enseñar por eso uno no se encontró por todo el hijo de Dios que la mía que la mía que la mía que la cabrera me lo que voy a hacer en tu vida te enseñaré cosas grandes alguien dice a mí te enseñaré cosas grandes acuérdense pensaste que no puedo cambiar la vida que so pero a través de la oración yo lo voy a hacer pensaste que no puedo sanar que no te puedo levantar pero como bastes te levanté en la cama es que hermano hermana la oración tiene poder y la oración tiene poder pero sigue diciendo orando en todo tiempo con toda oración y súplica por el Espíritu Santo velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los años porque usted está llamando por mí por su necesidad cuál es la necesidad que tiene que más que es lo que usted necesita que es lo que usted necesita su familia sabe que dice el Señor busque entre ellos ese quien vamos a mover la palabra del Señor el libro de ese quien capítulo 22 verso 38 alabamos en el nombre del Señor el libro del profeta ese quien capítulo 22 verso 30 mis hermanos así el como la iglesia se levantó en aquellos días así Dios quiere hoy que su iglesia se levante mire hermanos si la iglesia se levantara solamente a morar a interceder una persona que viene atormentado una persona que viene estremoniado una persona que viene hermano amado al lado por Satanás entre en este lugar pero cuando hay una iglesia de oración sabe que pasa el diablo no resiste el poder de Dios el diablo va a salir el diablo va a oír sabe por qué porque al entrar en este lugar sabe perfectamente que aquí va a ser su derrota aquí va a ser su fracaso que aquí esa persona va a ser libre en el campo de Jesús Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice busqué entre ellos hombres cuando habla de hombres no solamente de varones sino también de Jesús y dice que se pusiesen vagados que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de toda la tierra para que yo no la destruyese pero que dice su vida más no lo allí sabe por qué porque la iglesia está de ganito la iglesia está dejando la oración la iglesia está dejando de interceder por eso que el corazón de Dios aleja de que hombres y mujeres se levanten que se pongan a la brecha a favor de toda la tierra a favor de la humanidad para que Dios no lo destruya por eso hermanas intercedoras no sepan lo que ustedes vienen a interceder en este altar no es hermano que vienen a hablar de sus rodillas y empiezan a hablar no saben que están haciendo ustedes ustedes que están poniendo de pie poniendo hacia la brecha están haciendo un parado para interceder por el pueblo para interceder por la iglesia saben por qué hoy usted está aquí que amada que amada porque ha habido mujeres que empiezan a orar con usted ha habido mujeres que empiezan a clamar por su vida si voy hasta aquí todo sigo la misericordia de Dios si voy caídas porque ha habido una mujer ha habido un hombre que ha orado por su vida por su voluntad por su voluntad porque estamos aquí porque ha habido alguien que ha orado por nosotros y por eso la palabra dice que la pasión de gusto muere mucho amén amén cuando dice amén amén la persona hermano que intercede es aquella persona que pudo su vida por uno para robar por Dios ahí pone su vida varios hermanos nos dicen hermanos santos en oración tenemos esta necesidad tenemos esta petición yo les digo a varios hermanos yo me uno a ustedes para que ustedes puedan ver el hermano de Dios y cuando miramos el hermano de Dios nosotros nos sentimos contentos de que esta persona recibió una sanidad restauración liberación reírse con ellos pero cuando nos armamos nos metemos más con el Señor para que este hombre esa mujer mira la gloria de Dios y Dios no hace interceder por eso la persona que intercede por aquellos hermano amado es aquella persona que dispone su vida que entrega su vida y vamos a ver algunos hombres algunas mujeres de Dios que pusieron su vida para interceder por el pueblo eso no nada más se inventó vamos a matar un grupo de intercesión o mi hermano o mi hermana sino que está escrito en la palabra de Dios de que amigos podemos llorar por el pueblo número uno que uno de ellos me da Abraham para que dejarlo que se se levanta para interceder por una ciudad llamada Sodoma y Gomuja por qué por qué por qué había tanta maldad en esa ciudad aleluya Dios que se la y yo que habrá que destruir esta tierra y se habrá que hermano que destruir esta tierra Señor lo dijo serías capaz de destruir la tierra quizás habrá 50 justos destruirías la tierra pero Dios oye la Dios no por amor a los 50 justos yo no voy a destruir la tierra de Sodoma mire hermanos el amor de Dios por amor a los 50 no voy a destruir la ciudad pero no había 50 pero no hermano y Dios le dijo tan siquiera habrá 45 no lo voy a destruir dijo el Señor habrá 30 no había 30 habrá hermano posiblemente su corazón sintió que Dios ya estaba cansado de interceder por el pueblo de Sodoma yo le digo discúlpame Señor quizás habrá 10 los destruiríos no Señor habrá 5 no no los voy a destruir pero sabes no había ni 50 ni 45 ni 30 había un hombre justo y ese hombre era Lord pero por haber hermano por estar un hombre justo el Señor tuvo misericordia que vio ángeles para decirle no no levántate toma tu mujer toma tus dos hijas que se andan de este lugar conforme a la misericordia de Dios porque no quiero que perezcas y escapa por tu vida escapa por tu vida y Dios se plantó a tu seguridad sobre la vida de Dios no perece un desacidad porque ahora va intercedió por el pueblo en el libro de Génesis yo solo le doy el pasaje Génesis capítulo 18 verso 23 al 33 allí relata la historia de como habla a mi tercero pero no solo él hablaba sino que lo hice a mi intercedió por el pueblo de Israel alguien dice a mi Dios ya estaba cansado del pueblo porque todo el tiempo empezaba a murmurar empezaba a llegar a este pero dice el libro de éxodo capítulo 32 verso 11 escuche como Moisés había entercedido por el pueblo de Israel y sí entonces Moisés oró escuche oró en presencia de Jehová su Dios que hizo Moisés oró no solamente oró sino que también intercedió delante de la presencia de Dios por el y dijo oh Jehová porque se encendió tu flor contra tu pueblo tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte en otras palabras el Señor le dijo Dios que misericordia de tu mujer acuérdate tú los sacaste Dios los liberaste de la mano de los egípcios y ahora porque se enciende tu flor tu ira tu enojo pero como dice la palabra de Dios Dios es un Dios lento para la ira pero Dios grande misericordia Dios es un Dios y la fuego que nos también nos podemos consumir Dios señor la hija de Dios pero por usted se puso la brecha al interceder por el pueblo para que el Señor tuviese misericordia de Dios hermana sé que Dios va a tener misericordia que a el familiar su luce a Dios pero luego a ser humano el otro que sí será que Dios lo va a cambiar y lo puede cambiar Jesús dijo hablar algo imposible para ti no lo hay lo que para el hombre es imposible para mí todo es posible dijo Jesús de la sabía mí eso dale papilla para darle hermano hermano que para la brilla con las rodillas y le pides a Dios y se te compro de que antes Dios escucha la oración de su pueblo por eso de acá una mujer llamada Esther oró al mundo para salvar a su pueblo en una condenación si y posiblemente con la familia hospitalizando no es como una familia para acabar solo ahora mientras que tú estás en ese en el tanto diga Dios Señor pon tu mano sobre este familiar envidítalo Dios sámalo Dios sabe que Dios dice yo no soy un Dios de lejos yo soy un Dios de cerca Dios es un Dios con mi siempre un Dios con mi potente un Dios con mi presente Él está en todo lugar mientras que estás orando en este altar Dios está poniendo su mano allá en este hogar allá en el departamento allá en el trabajo con tus hijos Dios Dios está poniendo su mano de poder alén 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 se fueron abiertas, cuando tuvo las cieninas, las puertas se te iban a abrir, las cadenas se van a romper, la guardia va a desaparecer, y te vas a levantar en la prevención, te vas a levantar fortalecido, te vas a levantar el cuerpo de opción, de vestir, santo, aunque el Señor, imagínate a uno cuantas cosas para ver este mal, pero algo te digo, no dejes de orar, no dejes de lunar, no dejes de buscar la presencia de Dios, tienes que buscar el rostro de Dios, para vencer todo el momento, para vencer toda tu imagen de Satanás, y con él vamos a salir, más que vencedores, Jesús, el libro de Samuel, capítulo 17, verso 9, no solo esos dos meses, oraron, intercedieron por esas mujeres, sino que nuestro Maestro, intercedió por sus discípulos. Sabón 17, 9, dice, yo soy ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me vistes, porque tuyo soy. Jesús, todo el tiempo, hermano, oraba, hasta en una cierta ocasión, sus discípulos le hacen ya que le dicen, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, ¿sabe por qué? porque Jesús es el modelo a seguir, Jesús, hermano, hermana, dice la palabra que todo el tiempo era el modelo a orar, eran con los discípulos, que me adección, en una cierta ocasión, hermano, Satanás se presenta al Señor y le dice, dame el logo, escuche esto, para Para zarandear, para atacar en la vida de él. Te lo pide a Jesús y le dice a Carlos, Carlos. Satanás vino a mí para pedirte que te zarandeje. Pero yo voy a orar por ti, para que tu fe no falte. Dios, tenemos a un intercedor que todo el tiempo clama por nosotros. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Intercedo por nosotros, amén, cruz, hermano. Ayúdame, mi vida. Cuando pasas momentos difíciles, Dios, hermano, hermana, se compadece de nosotros. Usa pedidos, usa forma, hermano, para animarnos. Pues en ti, nuestra vida fortalecido. Sabe por qué, hermano, por qué ese intercedor que tenemos. Tú que nos abandona, tú que nos negra. Aunque pases con las almas, él está contigo. Aunque pases con el fuego, él está contigo. El intercedor que se llama Jesús. En Dios verdadero, en Dios fiel. En Dios, en Dios, en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Y es nuestra fuente inaludable. Por eso, hoy, necesitamos que la iglesia se levante al perceder por toda la humanidad. Con esto, Señor, hoy, termino, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Se va a dar cuenta lo que nos quiere enseñar hoy al Señor. Primero, no es solo para las hermanas, que interceden y no, sino es para toda la iglesia, dice. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas horas libres, y peticiones, y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes. No solo horas por ti. Cuanta gente, solo horas por los mismos. Cuando Dios dice, les exhorto, los ativo, a que hagan rogativas oraciones y peticiones, y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes. Por los reyes, en otras palabras, por el gobierno. ¿Por qué? Por todos los que están de encima, por lo que vivimos inquietamente y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Escuchéis. Por Dios, es bueno, agradable, delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué le agrada a Dios que intercedas? ¿Qué le agrada a Dios que ores por los que están perdidos? ¿Qué le agrada a Dios que ores por aquellos que están en un hospital? ¿Qué quiere Dios que ores por aquellos hermanos que están en una cuneca, que están en el prostituto, que están en el vicio del alcoholismo, en las drogas, que andan en el mal camino? ¡Eso quiere Dios que oremos con toda la humanidad! ¡Sí! Porque esto es agradable. ¡Sí! ¡Sí! El cual dice el Señor, Él quiere que todos los hombres sean sanos. ¡Sí! 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 Yo quiero que todos los hombres sean sanos, Dios quiere que toda la humanidad sea salvo por Él. ¡Que alcance la salvación del Señor! ¿Cuánta gente que hoy está perdido? Dicen, ya no hay salvación para mí, ya no hay esperanza para mí, ya todo está perdido, no, no todo está perdido. ¿Sabe qué le digo yo a las personas? Que quizás para ellos ya no hay esperanza, yo les digo, mientras que uno está con vida y está bien, aún hay esperanza, aún hay misericordia, que a muertos de madre ya no se puede que la madre y la misericordia, en vida se pueden hacer las cosas. Por eso Dios quiere que toda la humanidad sea salvo por él y tengan el conocimiento de la verdad. Verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo. Hay un solo Dios, un solo mediador que entre Dios y los hombres, este es Jesucristo. ¿Quién te puede salvar? Pastor no te puede salvar, el grupo no te puede salvar, tu siervo no te puede salvar, el único que te puede salvar, que es aquel que Dios subida por ti y por mí. Señor, hay un solo Dios y el único que te puede salvar, el único que te puede salvar, el único que te puede salvar. Porque no te puede salvar, el único que te puede salvar, el único que te puede salvar. Un hombre de Dios. Quiero invitar a nuestras hermanas, el grupo de intercesión, son mujeres que han luchado, mujeres que se han desgustado. Adelante hermanas, el trabajo con el Señor no es en vano, o luchas, o pruebas, o dificultades, o cuantas cosas. Pero la buena noticia es que el Señor nos dice en su palabra, no te dejaré y te desampararé. Así que voy a invitar a nuestras hermanas del grupo de intercesión. Tenemos a nuestra hermana presidenta, que es nuestra hermana Petronila Morales. Que pase nuestra hermana presidenta. Gloria a Dios. Que pase nuestra hermana de buenos fuertes aplausos. A nuestra hermana vicepresidenta, que es nuestra hermana Teresa Manel. A nuestra hermana secretaria, nuestra hermana Angelica Marina García. Esorera, nuestra hermana Santa Morales Magari. Primera vocal, nuestra hermana Sebastiana Morales. Segunda vocal, nuestra hermana Juana Ramón. El tercer vocal, nuestra hermana Feliciana Azote. Cuarta vocal, nuestra hermana Roselia Chum. Y quinta vocal, nuestra hermana Griseta Chum. Ahogastiana Magari. Que mueren fuerte esa hermana. Gracias, Dios. Ones con nuestros hijos. Estamos luchando el agua para nosotros. Que no sean cansados de curar. Que no sean cansados de clamar delante de la presencia de Dios. Que no sean cansados de clamar delante de la presencia de Dios. Que no solamente los siete años Dios los ha estado ayudando, sino que el Señor los seguirá ayudando siempre. Hermanas, hoy, que no haya división, que no haya contienda en ustedes, sino siempre miren al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no cierre en un momento sus ojos? Abre un momento, a lo mejor, que me la concentra en la mente. ¿Por qué no le diste sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué no le diste sobre el Espíritu Santo? Toma tú el control de mí. Toma tú mi vida y hazla de nuevo. 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 Amén, 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 Cristo, 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 Cristo el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, que vamos a la de nuevo, cada situación es que promueve el control de mí, toma tu vida y damos la de nuevo, cada situación es que promueve Amén. Amén. . Que le use las mancias! Use las mancias! En los últimos niemos te llamaré mi Espíritu sobre toda carne Te llamaré mi espíritu Te llamaré mi prostancia Sobre toda carne Sobre toda vida Aunque no ha sido fácil Solo avanza Aunque no ha sido fácil Solo avanza Avanza, 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 avanza Avanza, avanza, avanza En el nombre de Jesús Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Más Sobre el Espíritu Santo Sobre el Espíritu Santo Vino celestial Vino celestial Bienaventurados los que lloran Un ciclamento Un ciclamento Un ciclamento Un ciclamento Amén Un ciclamento como está siendo en el control de todo los pies en el control de todo los pies en el control de todo en el control de Jesús reirá vencido reirá ante tus pies para que la vida de Dios sea en tus manos en esta mañana en el control de Jesús en toda la lucha en toda la prueba crece ahora si tú eres una necesidad vas a despertar si tú eres una necesidad vas a despertar Él quiere ayudar en sus manos sobre tu vida con necesidad con necesidad y las fuerzas de mi corazón y las fuerzas de mi corazón caer y las cosas y las cosas de mi corazón y tú las cosas de mi corazón evita su presencia evita su presencia en tu barca evita su presencia en tu barca y las hermana o vencido 93357 caerá ante tus pies y 형 60357 en tu palabra y lasinin trains y las verification y las manos en tu depresión que te Bible y inuces y la mikä Gracias por ver el video.